muy buenas camperuzos hoy os traigo noticias y novedades la actualización 4.2.1 llegará la semana que viene y ojo porque los data miners han encontrado referencias en cuanto a nuevas skins para soldados vamos al lío bueno empezamos con el data miner ruso que últimamente está haciendo sus pinitos esta es la última publicación que ha posteado hoy después de aquella filtración que hizo de las tarjetas de jugadores bueno y que venía esa skin que ya tenemos de maría folk con esa calavera como cara y bueno esto que veis como veis skin épica para ángel y set legendario para mackay esto tiene que venir en esta temporada 4 me imagino que serán previo pago con monedas de battlefield y esto como digo llegará en esta temporada 4 según el data miner ruso bueno la noticia del día es la que nos da en twitter el community manager kevin johnson la actualización 4.2.1 está en camino la próxima semana como he dicho anteriormente pero como siempre os digo posiblemente sea el martes porque es el día que últimamente están eligiendo para los últimos parches pero no hay confirmado nada oficialmente del día simplemente han dicho que llegará la semana que viene pero como os digo y como es últimamente posiblemente este martes tengamos este parche bueno mini parche 4.2.1 bueno y que viene en este mini parche 4.2.1 bueno pues principalmente y personalmente pienso que el motivo por el que se hace este este parche es para corregir lo que acabamos de ver que le ocurrió a guipucci y es ese error al aparecer en respawn en delta 1 o delta 2 fuera de los límites es un error muy grave que tiene que solucionarse y se soluciona en este 4.2.1 y ojo porque se va a dar más poder a los vehículos aéreos sólo si fijan con láser ya que los misiles aire-tierra infligirán mayor daño cuando se disparen a un objetivo designado por láser después del parche los helicópteros de transporte se les aplicará daño por explosivo junto con el daño por impacto del proyectil así que serán más poderosos desde el aire en cuanto a hacer se van a solucionar dos problemas el primero es un problema visual en el que las granadas a veces atravesaban el escudo de docer y también se va a solucionar un problema en el que al bajar las escaleras parecía que entonces tenía la capacidad de caminar por el cielo esto se resuelve en el 4.2.1 en cuanto a ahora podrá marcar objetivos fijos a vehículos de su equipo y lo hará con su capacidad de hackeo así que será más efectivo en el campo de batalla también se va a solucionar un efecto visual no deseado en las armas que ocurre cuando se encuentran cerca de fuentes de calor o de explosiones de vehículos y también se van a solucionar varios problemas con este sistema plus que sabéis que con este 4.2 ahora se podía personalizar todo esto y ahora pues se han ocurrido tres problemas que se van a solucionar en este 4.2.1 bueno primero los accesorios equipados en la primera ranura mostraban estadísticas incorrectas en cuanto a munición y también velocidad de disparo y luego también ocurrió un problema que al seleccionar el accesorio en algunas ocasiones no se mostraba correctamente y también el botón de reemplazar parece ser que estaba dando problemas y se superponía al texto de la clase también se resuelve el problema por el cual al equipar un derribo cuerpo a cuerpo a un especialista se equipaba también a otros especialistas de la misma clase en cuanto a las armas se soluciona un problema para olgen el emetar 21 no registraba un retroceso correcto del arma y esto en este parche 4.2.1 se soluciona estos son los más destacados pero os dejo el link en la descripción de este vídeo por si queréis verlo con más detenimiento espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias a todos aquellos que me apoyáis tanto en tweets como en youtube siendo miembros premium y miembros premium top y con vuestra suscripción en tweets sois muy grandes sois la caña de picaña chicos espero que os haya gustado el vídeo dale like si os ha gustado a la campanita para que os avise del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande vea camperuzos nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo